¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Bioshock. Lo habíamos dejado en el capítulo anterior en... Espera, son aquí como si alguien diese unos pasos, ¿vale? Ah no, vale, será la presión del agua que está... que está haciendo crujir los hierros. Bien, en el capítulo anterior habíamos derrotado a una Little Sister y a un Big Daddy que de hecho me he dado cuenta de que aquí hay una que está muerta. Una que está muerta, ¿vale? En verdad, en el vídeo anterior matamos a dos. Bueno, una la salvamos y otra la cosechamos. Ah, vale, Little Sister en este nivel, lo acabo de leer ahora, ¿eh? Estoy tonto, estoy tonto. No me entero de nada, aunque todo está en español. Yo creo que si lo ponen en chino me entero mucho más. Pero no me entero de nada porque no estoy atento. Pues nada, hay otra Little Sister en este nivel. Así que, lo suyo sería matar al Big Daddy. Septune Bounty. Elegir un destino, ¿vale? Si es que no tengo destinos para elegir, solo tengo uno. Bueno, esto yo supongo que nos dará a entender de que la ciudad submarina tiene 10 plantas. Creo que he visto, ¿no? Eran 10, ¿no? Sí, yo creo que eran 10. Hostia, esto está oscuro, ¿eh? ¿Puedo salir ya o qué? Vale. Es que se escucha por aquí, ¿eh? Es que se escucha por allí. Ah, me trae ya para. Vale. Simplemente decidiera que no le gustaba a la gente. Lo mires como lo mires, murieron buenos hombres. Mi familia está en un submarino escondido en los cimientos de Pescaros Fonten. Nos veremos allí. Vale. A Pescaros Fonten. Es la primera vez que tengo el máximo de armas. ¿Qué coño ha sido eso? Bueno, el máximo de munición, digo, ¿vale? Vale. Ahí hay un Big Daddy. Hay una máquina ahí para piratear. Eso es. Creo que es una máquina... Ah, un banco genético, ¿puede ser? Con E-Gene Bank. No sé, va a un campo genético. Vale. Aquí. Vita cámara. Ahora, esto supuestamente, si paso por al lado, supuestamente, me hace como punto de control, ¿vale? Si muero, aparezco aquí. No lo sé todavía cómo funciona. Dinero. Intercambio de mejoras genéticas. Vale, vale. Mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Tengo la pirotecnia. Tengo tóxicos de ingeniería. Tengo tónicos físicos. Atónicos, no tóxicos. Oye. Ya no sé ni leer. Y esto es tónicos de combate. Plasmidos. Vale, tengo dos. Puedo, quizás, aumentar el número de huecos, ¿vale? Voy a intentar, a ver. Voy a intentar, en este, ¿vale? Los plasmidos. Elegir ranura. No, a ver. Ah, aquí puedo, a ver. ¿Por qué no puedo desbloquearlos? No tengo ni idea. A ver, esto. Vamos a ver. No, no me deja. Vale, esto yo lo estoy usando poquito. Vale, esto es cuando me golpean. Emito una descarga eléctrica. Y esto es cuando golpeo con la llave inglesa. Vale, ahora paso. Elijo una ranura. La estoy eligiendo. Una ranura, pero no me deja, ¿eh? Pues nada. No sé cómo. No, no sé cómo conseguir de esto, ¿eh? Conseguir más espacio de mejora. Bueno, ya me lo irán diciendo más adelante. Ahora es una tontería estar aquí tanto tiempo, ¿vale? ¿Vale? Pirateamos. Esto hay que... Vale, esto ya para acá. Vale, muy bien. Ya tengo aquí tiempo, ¿vale? No me ha salido ninguna... Ninguna bomba. Bueno, ninguna pieza rota. Y eso está muy bien. Ahora vamos a ir... Cogiendo cositas para aquí. Piecesitas que sirvan. Yo creo que ya está, ¿no? Que ya está. Tampoco es muy complicado, digo yo, ¿no? ¿Dónde está? Como es tan lento. A ver, comprado objetos. Tengo 38. ¿Proyectiles de pistola? Venga. Lo... Lo máximo que puedo comprar, ¿no? Vale, esto es un punto sin retorno, ¿eh? Y los perdigones 0-0 de allí se nos han quedado, ¿eh? No voy a poder usarlos. O sea, ya perdido, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Esto no se puede coger o qué? Vamos a ver. Si no se puede coger, ¿por qué aparece tan iluminado? Como si fuera un ítem. No, 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 no. Hostia, aquí... Ah. Eh... Cada uno se mantiene... A ver, la responsabilidad de cada uno de mantenerse a salvo, ¿no? Supongo que será esto. 91 días. El último... El día que ocurrió el último accidente. Último año, cuatro. Este año, dos. Hostias. Joder, ya tenemos aquí a la tía hecha. Aquí hay muchas cositas. Pero, a ver... Joder, aquí tengo el máximo. Joder, aquí tengo el máximo. Proyectiles. ¡Eh! Muera, Toa. ¡Coño! Estoy viendo la cámara que se ve un poquito rara. No sé yo por qué. No lo sé, no sé. Se ve como... Se baja un poquito la luz. A ver. No sé yo. Lo veo como... Demasiado luminoso todo. No sé. No sé. Vale, aquí tenemos otro para piratear. Pirateamos. Esta sí tiene bombitas. Vale, lo que tenemos que hacer ahora es... Subir esta por aquí. Esta por aquí. Ahora... Evitamos esta. Ahí va. Vale. Yo creo que ya está todo. Ahora solo nos queda... Poner nuestras... Y listo. Vale. Bien. Seguimos con nuestro... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Hostia, hostia Como lincha, ¿eh? Hostias Hostias Macho Ahora aparezco aquí Joder, ¿cómo me ha dado? Y me ha quitado proyectiles, ¿no? A ver Vamos a ver Pistola Vamos a recargar estas, las perforantes Voy a usar las perforantes, ¿eh? Pero es que me ha reventado, pero bien, ¿eh? A ver ¿La metralladora? No Quédate, hostias Vale Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar muy complicado ¿Qué coño me está tirando? Ah, espera, 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 espera Quizás Con esta magia, ¿vale? Ahora me cura aquí No tengo dólares Mierda Bueno, pues voy a usar un botiquín porque este revienta Siempre que alguien quiere que otros le hagan su trabajo Recurren a su altruismo Venga, venga, venga Uh, que casi me vean sin vida ¡Venga, cabrón! Tía puta Que revienta, ¿eh? ¡Joder, cómo revienta el puto tío este! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Su puta madre le quedaba esto de vida! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡A ver! ¡Es que me estoy quedando sin balas, tío! ¡Que me estoy quedando sin balas! ¡Me estoy quedando sin munición! ¡Me cago en todo, vamos! ¡Me cago en todo ya! ¡Me he pegado una hostia y me quita más de la mitad de la vida! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Que no voy a poder pasar de aquí, ¿no? ¡A ver! ¡A las perforantes tres! ¡La niña de la mierda! ¡Ah, que me lo he cargado! ¡Que me lo he cargado! ¡Hostia, ha sido un doble cao! ¡Un doble cao! ¡Ven para acá, niña hija puta! ¡Ven! ¡Pistola de remaches! ¡Rescatar, no! ¡Rescatar, no! ¡Cosechar! ¡Sarda y demonio! ¡A puta! ¡Venga, ya, no! ¡Ahí va! ¡Que me dé! ¡Joder! ¡Lo que me ha costado, eh! ¡Un doble cao! ¡Muy bien! ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me he cagado, me he cagado, me he cagado! Digo ¿A que me ha desaparecido el arma esta? Y no A por nada, pues Otra Me he comido Me he comido toda la granada Y ahora, a ver Vale, mirad que esto Es el mismo del otro, ¿vale? O sea, esto es una pieza del robot este Este que tiene Pistola, ¿vale? Vale, por ahí A ver, por aquí ¿Qué coño? ¿Un salmonete hay aquí? ¿Había un salmonete? ¿Qué problema tienes, Mary? Parece que te acaban de dar Tengo malas noticias Ven a caminar Espero un momento, señorita ¿Por qué suena por aquí? Que suena por allí, ¿eh? Vale, aquí no Este voy a cambiarlas Proyectiles de pistola Porque tengo más, ¿vale? Vale, vale, vale Están con misiles Puta madre, tío ¿Qué le pasa a este juego? ¿Qué le pasa a este juego? Vale, voy a utilizar Los perforantes, ¿eh? Vale Joder, macho La que me han liado un momento Yo pensaba que era mucho más fácil Este juego Pero no, ¿eh? Vale, perdigón No puedo coger más Vale, pues a partir de ahora Voy a utilizar El perdigón Porque como no puedo coger más Voy a gastar Lo que ya tengo de más Bueno, me dan Una puñetera mierda Me dan aquí Vale, eso es una puerta Que puedo subir por aquí Digo yo, ¿no? Y vale, a ver Vale, es por aquí Es por aquí Pero todavía no quiero entrar Lo que quiero hacer es Investigar ¿Veis? Por aquí Tirateamos esta Ahí Vamos a ver Vale, vamos a ver Para acá No, sí Me animé la que salió ahí Ahí está Vale, para acá Otra de para acá Y tengo que ir para Uf Va a estar complicado esto, ¿eh? Pero bueno A ver Esta para acá Subimos Tengo que subir Tengo que subir más Vale Y me harían falta dos De estas Vale Listo Ahora ¿Qué podemos comprar por aquí? Pues Mirad Dos botiquines Dos botiquines Porque me han dejado En la mierda, ¿vale? Me han dejado En la mierda Allí se ve algo Vamos a ir por aquí A ver qué hay Ahí se ve algo que brilla, ¿no? Proyectiles Vale, perfecto Más munición A ver Y esto Eh, eh, eh Cajón registrado Hostias ¿Pero qué coño es esto? Es que Es todo un lío tremendo, ¿eh? Segundito Voy a beber Es todo un puto lío tremendo Vamos Cuando vayamos a hacer Bueno, cuando nos encontremos otra vez Con una máquina de mejoras Vale, aquí tenemos A una Liter System O sea, aquí hay tres En este En este complejo Hay tres Ya me he cargado a una Me quedarían dos Big Daddy Con la Con la nana de mierda Bueno, pues cuando encontremos Un Que eso es un tío Ahí electrocutado, ¿no? Ah, mira Pirateamos el código Vale, vamos a ver si podemos piratearlo ¿Vale? Que lo suyo sería Encontrar Introducir código Lo suyo sería Encontrar El código, ¿vale? Que lo mismo Tendríamos que echar un vistacito Mejor, ¿no? Bueno, no Vamos a piratearlo Venga, me siento con suerte Verá como me maten ahora Verá Ah, mira Tengo aquí Un automático, ¿eh? O sea, que Poquita broma Yo creo que tampoco es tan Difícil este, ¿no? Digo yo, a ver Tendría que coger por aquí Todo el resto para arriba Y ahora esto para acá Ahí va Esto por aquí Y esto por aquí Ya está Vale, bien Cogemos la Interrogatorio de Timmy ¿Por qué se ve así? Hombre, no ha sido muy buena idea ¿Estás dispuesto a hablar ya? Adelante, Sullivan Veate a fondo Lo que Ryan y tú creáis Poder hacerme Fontaine Me lo puede hacer Por duplicado Vale No ha sido muy buena idea Ir Al agua Con este electrocutándose Pero Es que Los Los destellos de la electricidad Aquí están muy mal hechos ¿Eh? Parece como si estuvieras en Eh Juan Ay, tu puta Vale Hijo puta ¿Será cabrón El campero Mierda? ¿Será cabrón El campero Mierda Que estaba aquí? Aquí Aquí abajo hay algo ¿No? A ver Perdígón 06 Ya tengo Vale Más munición Vale, vale Hostia puta ¿Será cabrón El nota campero De mierda? Vale Por allí arriba No hemos ido nosotros Hemos ido solo Por aquí abajo Así que Esto no lo hemos visto A ver qué es Ah, mira Comprar mejoras genéticas Vale Ah, bien, bien, bien Vale, vale Vale A cámaras Bots Y torretas Reduce Todo el daño Físico Hostias Ráfaga Invernal Está bastante Bien Lanza Criaturas Esto Hacia Trago Una descarga De fuerza Mejora De EVE Aumenta Aumenta Tu máximo Ah, mira Esto de momento Esto de momento Desbloquea Una ranura De plásmido Vale Muy bien Ya tengo una ranura Más de plásmido Aturde a tus enemigos Con un millar De voltios Electrocútalos En agua Para hacerles daño Y este es el que me falta Para mí Ahora Ranura de plásmido Otra más A ver cuánto me queda A mí 120 Vale No Voy a coger 120 Machaca Machaca Máquinas Vale Ahora Voy a ir comprando Cositas Porque después Supongo Que me darán Mejor Eh Ranura De De mejoras De hechas Vale 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 Casco blindado Esto también Me vendría bien Vale Al banco genético Y Venga Voy a comprar esta A ver A ver A ver A ver Vamos a ir A comprar El casco 20 Casco Blindado Venga Y aquí Venga Lo voy a dar Aquí Vale Pues He mejorado Mi vida Y he mejorado El EV Aparte He comprado Más cositas Tengo Tres poderes Ahora Están Muy bien Y esto A ver Intercambiar Ah mira Banco genético Ah vale Vale Ahora me aparece Aquí esto Vale Bien Y esto es Para intercambiarlos ¿No? Pues nada Pues de momento Se va a quedar así Whisky No Orectiles Botequín Pistola Cigarrillo Nada Ese es el que me he cargado Yo Vale Y es para atrás Paperwork Master No sé Eh Mira Botellita Bebe Ok Lo mismo Mierda Ahí va Y lo suelta aquí Vale No se escucha nada Por aquí Allí se ha abierto Una puerta Vale Joder Tío Es una torreta Creo ¿Quién coño ha hablado Por aquí Vale Vale Te veo Te veo Te veo Vale Aquí han muerto Puta madre A ver Balas perforantes Cuatro me quedan Vale 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 No me voy a tener que acercar No No estoy dando No estoy dando Está aquí arriba Está aquí arriba Está aquí arriba Joder Me cago en su puta Hay otra ahí abajo Por eso me estaba disparando Hay otra ahí abajo Joder Qué mal rollo Da esto ¿Eh? Ahí Ahí Venga Venga Aquí creo que no me da Sí Sí me da Sí me da Sí me da Vale A ver Esa puta Tía La ni de mierda Voy a darle Una descarguita Una vez Ya coño Recarga Es que son Muchos Muy pocos cartuchos Joder La puta La niña ¿Me ha dado la niña o qué? Joder 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 Macho La que me están dando La niña Y el puto Dicho No sé con qué coño me está dando Pero es que me está dando Es que me está quitando la vida Y yo no sé cómo coño me está dando Joder Joder Y poco a poco se va a ir charrando Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido A ver por aquí si hay algo De botiquín o algo Porque sí realmente he jodido Muy muy jodido Hostia puta Vale no tengo ya munición Voy de proyectiles Bueno A ver Joder ¿Cómo coño me ha dado? Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Vale Vendas Un poquito de vendas A ver Puta madre Venga A ver Si así Consigo matarlo Poco a poco Que Marte Se está quemando Poquito a poco Pero se está quemando Venga Acércate para acá Cabrón Ahí va bien Te he dado Ahí te he dado Ahí te he dado Bien Estoy a una A un Vamos A un peo De que me maten A un peo Vamos ¿Está? Ahí Ahí Si está Si está Si está Si está Uf Coputa No me quiero acercar Mucho A ver Lo veo allí Moverse Ahí está Ahí está Ahí está Corre Me ha quitado La vida Me ha quitado La vida Ese poco de bien Me lo ha quitado Venga Hay otro más Venga Vale Vale Le está bajando La vida Poquito a poquito Le está bajando Joder Estoy muy jodido Que ansia Tío Que ansia De tío Vamos ¿Dónde está el tío? Ah vale Ahí ¿Cómo coño Me ha dado? ¿Cómo cojones Me ha dado? Puta estafa De mierda Vamos Puta estafa De mierda ¿Cómo coño Me ha dado? Yo no es que No me lo explico Yo no me lo explico Botiquines Cero Dinero Cero Verá No me llega Ni para Vamos Ni para Una tirita De Hello Kitty Me llega ¿Qué problema tienes? Parece que te acaban de dar Cojones Esto no estaba muerto Osea En toda la boca Puta Niña Ata mierda Las voces de las niñas Joder, macho Es una jodida pesadilla, eh Es una jodida pesadilla Vale, Botiquín, me curo Y el Botiquín tampoco me cura del todo O sea, yo pensaba que sí, pero no Eh, eh, eh Está muerto ya Ahí, una torreta allí Tu puta madre Vamos a ver, eh Allí hay más cositas, se ven Aquí tendría yo que ir O sea Su puta madre que me ha hecho body Su puta madre, me creía que había más hueco Me creía que había más hueco Despacio y me he tenido que agachar Y me ha hecho bodyblock el perolo La cabeza me ha hecho bodyblock en la madera Me cago en su puta, me he muerto Muerto ¡Muerto! 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 ¿Dónde estoy ahora? Vale, no, a ver Me ha devuelto A una zona súper atrás Bueno, súper atrás Es por donde tengo que ir, ¿vale? Es por donde tengo que ir Pero Evidentemente Quiero coger todo Quiero coger todas las cosas que hay abajo Aquí abajo la mierda está Ahí está Estoy jodido Aquí, ¿eh? ¡Sago en tu puta madre! ¡A por culo ya! Coño, a ver ¿Esta qué tiene? Vale, proyectil de pistola Dólares Pistola Aquí hay un montón de cositas para coger ¿Esto qué? Nuevo tónico físico reunidos ¡Hostia! ¡Hostia! Expertos médicos Vale, ahora me cura mucho más ¿Hay alguien más por aquí? Hay alguien más, ¿eh? Ha bajado del agua Está andando sobre el agua Ahí está, ahí está Vale Bien Merece la pena investigar Merece mucho la pena investigar Un segundo Voy a ver en opciones Opciones de juego Eh... Flecha de misión, sí Brillo de objetos Dificultad media Vale, lo puedo subir la dificultad Pero no es lo que yo estoy buscando Ajustar la dificultad Afecta a los logros Normal Es lógico Yo lo que estoy buscando es El... El brillo del juego Porque Lo estoy viendo Como algo oscuro, ¿no? ¿He visto yo por aquí que brillaba? Putiquín, ¿vale? Aquí tiene que haber muchas más cosas Por aquí tiene que haber muchísimas más cosas Que no las estoy viendo, claro Bueno, mira Patatas fritas aquí, ¿vale? Aquí yo he matado A otro más Bien Ahora tengo que ir para abajo Para ir cogiendo todas las cositas que hay por aquí Llaves de la... Ah, mira Llaves de la batisfera Estamos echando el cierre a todas las batisferas Hasta nuevo aviso Ryan nos ha hecho instalar algún tipo de dispositivo genético En esos trastos Mira, mira Por allí habría un... Mira Todo lo que habría por aquí Y... Por allí también La de soldados Bueno, soldados La de personas que han tenido que caer aquí Para que haya tanto loot, ¿eh? Mirad Todo lo que hay por aquí, ¿vale? Y lo más importante La mejora No hay granadas Bien No pasa nada Estoy acostumbrado a encontrarme cajas de granada Y que me den una puta mierda Puta madre Ya me estás linchando, ¿eh? Me estás linchando, hijo de puta ¿Es otro Big Daddy? Es otro Big Daddy ¡Su puta madre! ¿Qué cago en la hostia, tío? ¡Joder! Joder con el Big Daddy De los huevos, tío Vale Ya no me quedan balas Perdigones Con su puta madre Con su puta madre ¡Oh, tío! Vale Perdió un explosivo Perdió un explosivo, ¿eh? Perdí con eléctrico Venga, dos Me estoy quedando sin munición Incinérate, hijo de puta Incinérate, cabrón ¡Al categoría de mi 81ia! ¡Falá! ¡Oh, tío! ¡No, tío! ¡Esri! 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 ¡¿Esri! ¡Esri! Me voy a cambiar de arma Me voy a cambiar la pistola Me cago en su puta madre ¿Por dónde me ha dado? Me cago en la hostia Estoy detrás de un puto póster Un póster Es que es una puta viga de 4 metros de ancho ¿Por dónde me ha dado? ¡Joder! Puta, guillo ¡Coño, muérete, hijo de puta! ¿Sabe que hay buqueado? Voy a gastar todas las putas municiones ¡Vamos con las balas, vamos! ¿Está sangrando ahí? ¡Sus muertos, guillo! ¡Sus muertos ya! ¡Un carajo me va a comer la mina a esa hora, vamos! ¡Un carajo me va a comer la mina! ¡Saca! ¡Niñata mierda! ¡No ve que qué! ¡Venga ahí! ¡Fíjate un baño asquerosa! ¡Con el color ese! ¡Todo verde guarro! ¡Joder! ¡Es que me han reventado, eh! ¡Es que me han reventado, vamos! ¡Cotiquines cero! ¡Munición cero! ¡Joder! ¡Joder! ¡Es la que me han dado aquí! ¡Joder! ¡Es la que me han dado aquí, vamos! ¿Este tiene algo? ¡Coño que sí tenía algo! ¡Me cago en la leche! Aquí enterrado hay un montón de cositas O había Ahí detrás hay algo ¡Están muertos ya! Aquí detrás hay algo A ver Voy a tener que cogerlo con el poder este ¿Vale? Ya pues lo tengo Munición por lo menos Recargamos Que nunca se sabe Y vamos a investigar ¿Qué? ¡Ay! ¡No me jodas! ¡No me jodas que he dado la vuelta completa! ¡Hostias! Estoy agilipollado Agilipollado Vamos completamente Yo pensaba que estaba tirando Claro Yo cogió Por esta puerta A dar la vuelta Esta parte de aquí atrás No la he visto yo, ¿no? Y quedaría esta de aquí, ¿vale? Pues vamos a ir por aquí ¿Qué coño? Vale Venga y nos vamos ya Venga, nos vamos ya Nos vamos ya Aquí tendría que haber una puerta, ¿vale? Esta de ahí Esta de aquí Que por aquí yo no he entrado O no O sí o no No lo sé Ya ni lo sé ¿Por dónde voy? ¿Aquí respanía a los enemigos o qué? Abajo Mira ¿Y eso? A ver A ver ¿Yo cómo puedo bajar? Aquí cositas, ¿eh? Aquí cositas Pero ¿cómo voy yo? A ver Voy a intentar pasar por debajo A ver Si es que por aquí hay una puerta o algo No, por aquí no se puede pasar Hay enemigos por allí Hostias Estoy súper jodido aquí, vamos Pero súper jodido Bueno, pues voy a ir por donde tendría que haber ido desde un principio Y Y lo que haré será A ver, un segundo Mira, 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 mira Vale ¿Aquí yo puedo subir o algo? Es que esto es No Vale, pues nada Pues lo que haré Será Ir a donde tendría que haber ido desde un principio Y ya Ver si me dejo atrás algo ¿Vale? Que yo creo que no Ya es que no tengo proyectiles Estoy jodido de todo, ¿eh? De todo Entrada de pescado fontón Llamar No, no quiero llamar todavía A ver ¿Qué me espera aquí? Pues nada chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo No sé lo que nos deparará Detrás de la puerta Pero Me estoy quedando un poquillo Preocupado Porque detrás Me he dejado muchas cosas Muchos ítems Y ando falto De munición y botiquines Y de dinero Ando falto de muchas cosas aquí ¿Vale? Ahora mismo Así que no sé si pasar o investigar Lo que sea Pero bueno, de momento Vamos a dejarlo por aquí Y Lo que más Lo que más me Me tranquiliza De esta fase Es que Los tres Big Daddy Me los he cargado O sea Ya no hay más En esta planta ¿Vale? En este nivel Están los tres muertos No debería suponerme ningún problema Ahora Lo único que Que yo espero Es que Desde aquí Hasta El final De este nivel Sea Como Como un modo de Recolección ¿Vale? Recolectar dinero Recolectar munición Recolectar botiquines E ir al siguiente nivel Ya otra vez al máximo Porque me he quedado En la puñeterísima Mierda ¿Vale? Un botiquín Munición Jodidísima Muy corta Dinero No tengo apenas Tengo Bueno, sí 128 Pero porque me han dado ahora En esto último Que me los he cargado Vale, 128 128 Se agotan en nada Sobre todo Cuando voy a comprar Botiquines o munición Se queda en nada ¿Vale? O sea que tampoco es mucho dinero Es Es calderilla Pero bueno Vamos a ver en el siguiente vídeo Si Tras estas puertas Hay Más loot Bueno Tendría que haber más loot Pero suficiente loot Para yo irme cargado Para el siguiente nivel Si no voy a tener que ir para atrás E Investigar Cómo coger Todos Todos los ítems Que me he dejado atrás ¿Vale? Que no he podido coger Bueno, pues nada Pues aquí va a llegar El final del vídeo Si os ha gustado el vídeo Por favor Darme like Os lo agradecería muchísimo Si no estáis suscritos Suscribiros ¿A qué esperáis? Y nada Compartir el vídeo Si os ha gustado ¿Vale? Pues nada más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias!